El Clown Mix Lo-lo-lo-lo-loqui está, loqui está, loqui está Escucha, el número Si señor, nosotros tenemos la versión Loqui Star Los niños en la calle Cambio ha llegado Sí señor, aquí en el campanario La versión número dos, el éxito de la plaza Los Gallos Sí señor ¡Huepa! Venga dice Los niños Los niños en la calle para el cookie ¿Qué les pasará? La Uyensica, Eri y Don Pedrito Pérez Que se hayan crecido ya Lo que yo dirán Lo que yo dirán Cambio ha llegado a los dos No les puse la vida Gordo Bombón Chacar el chacar el quince con el almuerzo Asper Hacen Lo que soy allí de vos Por eso yo tengo Fuentes Niños 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 del cacho, Luqui Qué dolor Tiene un poco Fias o Luqui Al pensar lo que he sufrido Esa noche Lo que sufrirán Niños loco del sabor El pibe Imparable Su amor, Andrea Amor, amor El pano El pano El pano La pano La pano La pano El pano La pano La pano El pano El pano Pobre chapaquito La pano El césar Pino Los bandidos Son el sur Los dos Tazos Pino Roquero Güero Bomba Guapo Blanco Tordillería Guapá Y la quince Como siempre Guapá Guapá No te podemos faltar Esos latinos El sabor La cuatro cuarenta Son carnal El caballo Lender Contigo Luqui Esa noche Para el chilino Sí señor Es de caballero Con tus ahijados Renegados Luqui Guapá Y que como siempre El caballo Sonrisa Esa noche Que baile Que baile Víctor Manuel Llegaron Chapacos Locos La usa Peñón Loco Chica De fondo Van correr A alto Bota Siza Niño Ay Pobres de los niños ¿Niños de qué? ¿Qué les pasará? No les digas que la vida es un bombón Esa noche para Cholo Sur 13 Baricuas Sembrado de Baricuas la banda de San Isidro Borrito Corcho Y Muraconchis Las amigas Forever Salve Pequena Lufita Luqui Salve Lo que he sufrido yo ¿Quién casca esa borra? Jenny Bonnie Dana Tal vez no tenga Esa piraña Juan y Paz Enro Si el se seca Esa noche La voz del sello Que consigan que comer Locos H.D.P. La banda Salve Estela El pan El papi Salvito El trampa El güero Carpiño Julio Juanito Quizoso Y el famoso Kiko Las bandas unidas Antivos Son un Lanzapo Famacos Locos La bella Usa Motorrana Chibre Contigo Intelectual 10 de mayo Presente Esa noche Hice una voz Del sonrámico Para Pocotentes Ricoche Yorra Tan Alejandra Ahí va Que vengan César La clica Pobres de los niños Lica de rey Guerrero Boqueroso Daca Tito Casco Salido Písico Vámonos Crecido Ya Lo que Lictos Van Los niños En la calle No les digas Mojerra Es un Tabaco De la plaza En la guamata Si el camino Está sembrado De Marquitos Son mis chicas Filler Ladrín y Sabor Yarnet S.P.P. Y el Pillo S.P.P. San Pondines César Marquitos Y su pequeño Arce Lo que sufrirá Para el famoso Chabelo Nos vemos 19 de abril P.P.P.P.P.P.P.S. Hice allá Con los pinos De Naciones Unes Para Nathalie Naofi Hallar Y el güero Niños Pobres de los niños Hice Chucho Hice la voz Hice la voz del Mumbra El inmortal Jaaz Hice R Su amor Abril De hecho Dragones De Rivera Para Solido Impulso Solido Dacharuz Para Javier Quiris Hice la voz El monro, las chicas, quien le tante, niñas de grisal A ver, lupitas, ya ¡Dáñame! ¡Ya se va! Hice la voz del robot Esa noche Juki, su amor, Leti, sonrillo Su amor es negrilla, se clarigeron Ellos locos, ya la voz Como siempre con el sonido del futuro El sonido del futuro Bueno, pues en ese programa Vamos a intentar de echarle ganitas con los demás Un saludo para la Condor Sabrosa Bueno, pues se va a mandar un saludo Dice, en especial a Domás y nada menos Dice con la voz de ardilla Para el Ronnie, el Lubiri Los niños malos de El Salvador Un saludo para ellos Para la hermosa clown San Pablito del Monte Un saludo para ellos Para un saludo hasta la Visteca Poblana La gente de San Villente, Coyotepec A Yanis Caquizla Para la aventura Leti Neri Y el famoso Chuchito Un saludo para ellos en ese programa Adiós